Todo el equipo ahí está en la mejor disposición de informar y de indicar, de prestar servicio, de guiar al turista y de estar pendiente de que si hay algún choque, algún percance, bueno, pues podamos acudir de manera inmediata con la finalidad de que, bueno, pues apliquemos el reglamento y brindemos seguridad sobre todo al turista. Se echó a andar un programa que se llama Apoyo al Turista, en donde multa cero al turista por faltas menores y eso generó un parámetro importante en esas decisiones y bueno, fue un programa piloto que se echó a andar, tuvimos mucha aceptación y sin duda lo estaremos retomando ya en estos días en donde nuevamente está incrementándose el turista en el municipio de Atlizuco. Estamos, iniciamos con el operativo para retirar apartados del arroyo vehicular en las calles, lo estamos haciendo igual, mucha gente no le gusta mucho la idea, sin embargo, debemos de ser tajantes en ese sentido, debemos ser muy claros de que, bueno, no podemos permitir ese tipo de situaciones y lo venimos comentando hoy, nuevamente subrayo, si hay apartados solo llámenos, nosotros vamos, recogemos las pertenencias, los objetos, lo que sea y bueno, pues para que este tipo de situaciones la vayamos erradicando. Es importante la participación de todos los ciudadanos para que nos llamen, si me permites voy a dar los números telefónicos, es el 445-2500, pueden llamar desde un teléfono celular sin costo, 113, que es de manera directa también a las oficinas de vialidad y pueden hacerlo también a un número celular para que puedan enviar un mensaje de texto, 244-112-5117 o además pueden hacerlo incluso por el 066 o cuando vean a un elemento, oiga oficial, ¿sabe qué? pues en tal calle hay un apartado, él se comunica vía radio y generamos el recorrido por ese lugar para retirar los apartados. Claro que sí, 445-2500, 113 desde un número celular sin costo y el mensaje es el, para mensajes de texto es el 244-112-5117